Retomando nuestras pláticas domingueras en titulares y arrancando con este Guadalajara que tiene Casiro con el saludo Serios problemas defensivos que hoy, como decíamos en el intro, volvió a jugar con 10 canteranos con la misma alineación que frente a Monarca Morelia, pero que, ojo, está penúltimo en la tabla porcentual. ¿Cómo estás? Bienvenido. Te saludo con mucho gusto, Sammy. Bienvenido y espero que hayas disfrutado esas ricas vacaciones y por lo pronto retomamos estas charlas y con unas chivas rayadas del Guadalajara que se queman en el infierno y que dejan ver inmediatamente que tienen muchas falencias. Se aviene el Chepo de la Torre, se la juega con estos jóvenes Hay algunos y sobre todo jugadores de experiencia que son muy importantes en un equipo y los que te dan el equilibrio Hoy no lo tuvo Guadalajara. Fue medroso a la hora de ir hacia el frente, muy cuidadoso, protegiendo la retaguardia Cuando jalas la cobija, te destapas de un lado y eso es lo que le ocurrió a Guadalajara Cuando intentó ir al frente, finalmente Toluca lo supera, marca bien la diferencia y termina el partido tres goles a uno Lo que le preocupa a Chivas es la lista de lesionados que tiene Dos, el porcentual. Si a bien se acerca tan solo un punto de Monarcas Morelia y a dos de Puebla Pero también tiene ahí a Dorados y si Dorados suma, al que van a dejar en el fondo es a Chivas Y lo que le interesa en este momento es ganar puntos para salir de esa zona de descenso No puede esperar más y menos un equipo tan grande como es el rebaño sagrado Hablando de cobijas destapadas y esta es la preocupación de la afición azul y fundamentalmente El dolor de cabeza de nuestro compañero, el goleador Carlos Hermosillo Este Cruz Azul que sigue adoleciendo de efectividad Vuelven a expulsar, que raro, a Gerardo Torrado Vuelven a perder en casa y ya comienzan las voces en contra de Sergio Bueno Que acaso tenga una responsabilidad pero sea el menos culpable Porque aquí hay malas decisiones directivas de las cabezas de la máquina, Casiro Definitivamente, el primero que toma una decisión para contratar a un técnico Es el directivo y es el primer responsable Segundo es el técnico porque al final de cuentas Él pone una lista de qué jugadores o con cuáles va a contar Y además de ello, el que tiene que cerrar el grupo Y que tienen que estar concentrados y convencidos Que el sistema de juego va a funcionar para llevarlos a buscar esa novena corona Novena o título Pero al final de cuentas, si no tienes a los jugadores plenamente concentrados Ya sabemos de Gerardo Torrado Y no puede pasar algo así con un jugador de tal experiencia Hoy se habrá expulsado seguramente dos o tres fechas Y será algo que va a estar aprovechando Sergio Bueno Porque lo va a dejar fuera de la primera plantilla de la máquina celeste de Cruz Azul Aprovechando que ha traído algunos refuerzos Tiene a Javi Baez, tiene a Marc Rosas Y que difícilmente regresará un Gerardo Torrado Además de ello, de que tiene complicaciones en cuanto a las contrataciones Hay algunos que no están a ritmo Y otros que no han ni siquiera podido participar Porque no está el transfer y tienen un problema entre promotores Situación que ocurre cada seis o doce meses en el equipo de Cruz Azul Pero vamos a cerrar con equipos en alza y cosas positivas En el caso de La Fiera, gran momento de Mauro Bocelli goleador El equipo de Juan Antonio Pizzi Después de un mal primer torneo corto Es el líder y está mostrando buen fútbol y muchos goles Parece que ha aprendido la lección Sammy Sobre todo porque tiene un fútbol dinámico Ha aprendido que llegar por los costados le va a ser de mucha utilidad Sobre todo con Burbano de un lado Con Elías Hernández por el otro Y además con la cuota goleadora de un Mauro Bocelli Que llega a seis anotaciones Hoy por hoy, el León es el superlíder Hoy por hoy tiene doce puntos de quince disputados Trece goles anotados Y la mitad de su goleador Eso es magnífico Y lo más importante creo yo Es que ha recuperado a hombres muy valiosos para ellos El caso del Chapo Montes Y qué decir del Gullit Peña Que cuando ellos están a nivel Seguramente estarán en esa altitud de la tabla general A diferencia de otros momentos En donde la falencia ofensiva fue grave Y la zona defensiva no era constante Hoy por hoy están sólidos Y son líderes generales Y estarán recibiendo en nuestra pantalla A las chivas rayadas del Guadalajara Y 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 las chivas rayadas del Guadalajara